Este chavo de allá es buenísimo, pero... No sé, como que le hace falta algo Profe, tienes la oportunidad de entrar, ¿no? Híjole, es que... Ah, caray, a ver, a ver No, pues así, pues sí, hijo A ver ¡Cambio! ¡Vas! ¡Entra con todo! ¡Echa de ganas! ¡Uy! Este me salió peor que el otro Pero bueno, el que paga, manda Aparte, tarjeta de crédito ilimitada ¡Hí, hí, 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 hí!